¡Chicas! ¿Qué pasa con esta torre de dulces? ¡Es increíble! ¡Me sacan lágrimas en los ojos! Ahora, la bandera marca el lugar. ¿Qué? ¡Ay, hombre! ¡Todo se derrumba! ¡Maldición! ¿Tenemos que empezar de nuevo? ¡Ya no estamos en casas! ¡Woo! ¡Bienvenidas al desafío de alimentos reales versus chocolate! ¡Vamos, señoritas! ¡Control remoto de chocolate! ¡Demasiado genial! ¿Dónde está mi PlayStation de dulces, eh? ¡Y uno real para Kate! ¡Increíble! ¡Pero no comestible! ¡Maldición! ¡Val tiene un plan! ¡Aprieta! ¡Aquí! ¡Dulces llueven del cielo! ¡Yum! ¿En serio tienes un control de dulces? ¡Esto es un sueño! ¡Kate, aprieta! ¡Nada! ¡Valba, otra vez! ¿Qué tal el botón cuadrado? ¡Pastel licioso! ¡Qué demonios! ¡Este es el más increíble! ¡Pobre Kate! ¡A no ser que... ¡Sí! ¡Ella saca una memoria USB! ¡Esto debería ayudarnos! ¡Ahora conéctalo a Val! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh, Dios! ¡Ahora podemos controlar cada movimiento de Val! ¡Santos cielos! ¡Kate, genia malvada! ¡Ahora haz que te dé algunas delicias! ¡Me encanta este juego! ¡Y aplasta! ¡Ya! ¡Oh, cielos! ¡Wow! ¡Kate! ¡El horror! ¡Una cosa más! ¡Hazlo! ¡Bim! ¡El clásico pastelazo! ¡Y otra vez! ¡Oh, Kate! ¡Es realmente otra cosa! ¿No has terminado? ¡Es hora de tela! ¡Y no de la buena forma! ¡Oh, sí, sí! ¡No! ¡No! ¡Ajá! ¡Kate! ¡Aprieta! ¡Val no está teniendo un gran día! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Val! ¡Vamos a darte una ducha! ¡Y una toalla! ¡Ábralas! ¡Oh, cielos! ¡Choco bombas! ¿Qué? ¡Vamos, chica! ¿Limones? ¡Ugh! ¡No, gracias! ¡Qué regalo tan tonto! ¡Eres una verdadera soldada, amiga! ¡De repente, Val tiene una idea traviesa! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Kate dice no! ¡Oh, Kate! ¡Es solo chocolate, tontuela! ¡Sí! ¡Todo está bien! ¡Ese casco me está matando! ¡Ja, ja, ja! ¿Ves? ¡Es totalmente falso! ¡Intenta tirar el gatillo! ¡Adelante! ¡Bam! ¡Entonces! ¡Parece que Kate no estaba tan equivocada! ¿Una bomba de limón? ¡Oh, rayos! ¡Va a ser un dolor limpiar! ¡Es la hora! ¡Bolso de chocolate! ¡Oh, Dios! ¡Kate le dio al oro! ¡Eso está deliciosamente de moda! ¿Una nueva bolsa de diseñador amarillo? ¡Ustedes, señoritas, tienen tanta suerte! ¿Ah? ¡Hay algo adentro! ¡Ábrela! ¡Caramelos! ¡Súper, súper genial! ¡Y mira! ¡Todo tipo de maquillajes! ¡El bono! ¡Totalmente chocolatoso! ¡Guau! ¡Eso llamó la atención de Val! ¡Tan celosa! Oye, yo también lo estaría. Val, ¿por qué no revisas tu bolsa? Quizás hay un regalo esperándote. ¡Tú también tienes algo de bling bling! Pero nada de eso está hecho de delicioso chocolate. Val, mírate al espejo. ¡Tu berrinche te hizo brillante! ¡Increíble! ¡Tu berrinche te hizo chocolatosa! ¿Qué pensaste que iba a pasar? ¡Oh, Kate! ¡Ábralas! ¡Barras de chocolate! ¿Con infusiones de oro? ¡Lujo que puedes comer y disfrutar! ¡Val! ¡Val, eres rica! ¡Qué genial! ¡Lingotes de oro de verdad! ¡Qué tan asombroso es esto! ¡Patito afortunado! ¡Y no! ¡No es comestible! ¡A menos que no necesites un par de dientes! ¡Mala suerte, Val! ¡Sí! ¿Qué está haciendo Val? ¡Ok! ¡Está bien! ¡Aquí tiene, señor! Y ahora esperemos. ¿Compraste una fuente de chocolate? ¡Oh, Dios mío! ¡Qué genial! Parece que todavía necesita comprar algunos bocadillos para sumergir. ¿Por qué no cambiamos su oro real por oro de choco falso? ¡Tramposa! Ahora cuando Val va a pagar, se llevará una sorpresa. Aquí, señor. Lo más elegante que el dinero pueda comprar, por favor. Señora, ¿podría explicar por qué este oro está literalmente doblándose? ¡Se dobla por la mitad! ¡Está hecho de chocolate! ¡Tú vienes conmigo! La celda 43 te llama por tu nombre. ¡Reclusa! Bien, Kate. Ahora, sobre esta fuente. Señoritas, abra. Barra de chocolate. Con caramelo. ¡Kate! ¡Puppet! Pero, ¿dónde está la delicia? Parece que Val lo tiene todo hoy. ¡Pobre Kate! ¡Bingo! ¿Una caña de pescar? Chica, estamos a horas del océano. ¡Ella no está pescando! Encadénese, Puppet, y lanza tu línea. ¿Mamá? ¿Papá? Su sopa de chocolate está a punto de ser infiltrada. ¡Muajajaja! Sí, sí, sí. Coquetén. Tuviste suerte de que mamá y papá estuvieran de... Humor. Ahora echemos un vistazo a este Chocopop. A menos que... ¿Val quiere intercambiar? ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh, chico! ¿Chocolate Puppet por una barra simple? ¡Disfruten, señoritas! ¡Uh, balba por el bocado! ¿Ah? ¿Demasiado plasticosa para tu gusto? ¡Ah, ah! ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Problema de burbuja! ¡Va a explotar! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! Yo no me comería ese chocolate si fuera tú. ¡Qué asco! Sí, yo diría. ¡Maldición! ¡Hábalas, Kate! Estoy confundida. ¿Estamos almorzando en la escuela? ¡Val! ¡Ella también tiene una! Supongo que este botón lo explicará todo. ¡Van! ¡Ping! ¿Ah? ¿Ah? ¡Chocolate! ¡Sí, sí! ¡Eso no podía haber salido mejor! ¡Tan delicioso! ¿Cuál es tu primera orden del día, señorita? ¡Sí! ¡Dulces! Mmm... De chuparse los dedos. ¿Palillos comestibles? ¡Hey! ¡Dale una oportunidad! ¡Ping! ¡Ah! ¡Es incluso peor que el almuerzo escolar! ¿Un plato de verduras? ¡Elimina ese horror! ¿Y ahora? ¡Ajita! ¡Oh, Dios! ¡Pizza, pizza! Y enseguida, todo lo que queda por hacer es cocinar. ¡Buya! ¡Gracias, botón mágico! ¡Val tiene una idea! ¡Saca su teléfono de chocolate! ¿Servicio del chef? ¡Padrón de pizzas! ¡Hecho! ¡Mamma mía! ¿A eso le llamas pizza? ¡Déjame arreglar esta atrocidad por usted, señora! ¡Y gratis! ¿Qué acaba de suceder? ¡Val va a ir a verlo! ¡Ah! ¡Ya veo lo que está pasando aquí! ¡Muy bien, chef maestro! ¡Quítese ese disfraz! ¡Tenemos una pizza para comer! ¡Ustedes chicos son increíbles! ¡Sacudo mi cabeza! ¡No puedo decir que no haría lo mismo por una deliciosa pizza! ¡Ja, ja! ¡Me pregunto qué será! ¡Oh! ¡Guau! ¡Genial! ¡Hamburguesas! ¡Se ve tan bien! ¡Una normal y una de chocolate! ¡Vaya! ¡Seguro que eso fue rápido! ¡Deben haber tenido mucha hambre! ¡Espera! ¿Todavía lo están? ¿Qué más hay para comer? ¡No lo sé, chicas! ¡Ja, ja, ja! ¡Stacy está tratando de conseguir hasta el último pedacito! ¡Y también Val! ¡Oh no, chica! ¡Guau! ¡Es chocolate! ¡Un plato de chocolate! ¡Qué genial! ¿Y un tenedor de chocolate? ¡Y un cuchillo! ¡Asegúrate de limpiar! ¡Quiero decir, tu plato, chica! ¡Oh, sin postre! ¡Guau! ¡Pruébalo, chica! ¡Oh, oh! ¡Qué pasa, Stacy! ¡Espero que no sea lo que creo que es! ¡Dientes! ¡Stacy, tus dientes! ¡No se ve tan mal! ¡Oh no, Val! ¡Tienes que ayudar a tu chica! ¡Yo te ayudo! ¡Dámelo! ¿Es usted una dentista? ¡Estoy lista! ¡Una, dos, tres! ¡No le atrofiento! ¡Y nace! ¡Inténtalo de nuevo! ¡Otra vez! ¡Lo siento! ¡De nuevo! ¡Sí! ¡Lo tienes en tu boca! ¡Funcionó! ¡Oh, ahí está tu sonrisa! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Es un truco realmente genial! ¡Ve primero! ¡Yay! ¡Papas fritas! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Yum! ¡Salsa también! ¡Tan bueno! ¡Dale un gran mordisco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡También es uno de mis favoritos! ¡Pero es posible que quieras ir más despacio! ¡Puede que te duela la panza! ¡Ahora tienes salsa y papas fritas por toda la cara! ¡Oye! ¿A quién le importa? ¡Disfruta! ¡Tu turno! ¡Veamos qué tienes! ¡Oh, wow! ¿Papas de chocolate? ¿Qué vas a hacer con eso, Val? ¡Oh, por supuesto que tienes una idea! ¡Aquita! ¡Voilá! ¡Papas fritas de chocolate! ¡Yum! ¡Papas fritas de chocolate McDonald's! ¿Quieres una? ¡Sí, por favor! ¡Mmm! ¿Otra idea? ¿Qué puede ser mejor que estas papas fritas de chocolate mágico McDonald's? ¡Oh! Creo que lo sacudiste demasiado, niña. No estoy segura del puré de papas con chocolate. ¡Tíralo! ¡Ups! ¡Pobre Stacy! ¡Me lo echaste en la cara! ¡Lo siento! Voy a probar otra cosa. ¡Ajita, agita, agita! ¡Veamos! ¡Chips de chocolate! ¡Delicioso! ¡Gran idea! ¡Wow! ¡Dale un mordisco! ¡Mmm! ¡Oh, mírense, chicas! ¡Hermanitas papitas! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡La salsa se está poniendo demasiado picante! ¡Va! ¡Sálvala! ¡Sí! ¡El chocolate detendrá la quemadura! ¡Funcionó! ¡Yay! ¡Mírense ustedes dos! ¡Mejores amigas! ¡Desafío 6! ¿Una bombilla? ¡Una bombilla de chocolate blanco! ¡Sé cual quiero yo! ¡Dale un mordisco! ¡Wow! ¡Eso es un gran bocado! ¡Oh, no! ¡Vale está atorada! ¿Estás bien? ¡Stacy, ayúdala! ¡Ok! ¡Ven aquí! ¡Sí! ¡Tira con fuerza! ¡Intenta otra vez! ¡Y otra vez! ¡Oh, no! ¡Está funcionando! ¿Qué vas a hacer? ¡Mira quién es! ¡Doctor Stacy! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Aquí vamos! ¡Ah! ¡Oh, wow! ¡Ella lo sacó! ¡Eso es impresionante! ¡Cómo está tu mandíbula! ¡Buena idea, Doc! ¡No dejes que ese delicioso chocolate se desperdicie! ¿Segura que no quieres un poco, Val? ¡No, creo que estoy muy bien! ¡Veamos qué hay ahí! ¡Wow! ¡Mira ese hermoso pastel! ¡Val, tú también tienes un pastel! ¡Sí! ¡Entremos en ello! ¿Cómo está? ¡Yum! ¡Sin utensilios, chica! ¡Tienes manos! ¡Úsalas! ¡Wow! ¡Eso es un gran bocado! ¡Oye! ¡Cuidado, Stacy! ¡Debe ser bueno, Val! ¡Lo siento! ¡Es que tengo mucha hambre! ¡Oh, oh! ¿Un casco? ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Cúbrete! ¡Pelea de comida! ¡Ah! ¡Literalmente le quitaste el sombrero! ¡Oh, oh! Las cosas están a punto de... Creo que... ¡Se ensuciarán mucho! ¡Las dos al mismo tiempo! ¡Ay, chicas! ¡Oh! Todavía es un buen pedazo de pastel, ¿eh, Val? ¡Al menos son buenas deportistas y todavía les queda mucho pastel! ¡Choca esos cinco! ¡Gracias por vernos a todos! Hay nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. Y déjanos un comentario. ¡Hasta la próxima! ¡Firmado la pandilla!